Es una de las prisiones más famosas del mundo. Allí estuvieron recluidos los delincuentes más avesados y peligrosos, los que fueron sometidos a torturas y castigos extremos. Muchos de los que sobrevivieron terminaron físicamente debilitados y otros dementes. Hoy, almas que no hayan paz vagan entre los fierros y muros enmohecidos de Alcatraz, tal vez purgando condena eterna por sus crímenes o sufriendo el tormento de sus últimos días. Localizado en la bahía de San Francisco, en Estados Unidos, Alcatraz funcionó en varias épocas como prisión militar, pero fue a principios de los años 30 que se remodeló para ser usada como penal de máxima seguridad, llamándosele popularmente como La Roca. No era un centro para rehabilitar presos. Aquí llegaban los que no podían ser controlados sin ninguna otra prisión o que por su poder compraban privilegios en otras cárceles, como fue el caso del mafioso Alcapón. Ya desde el siglo XIX se decía que este lugar era habitado por seres fantasmales, pero fue durante el siglo XX que se empezaron a tomar registros de lo que veían y oían los presos y los guardias. En 1940, un presidiario fue enviado de castigo a la celda 14D, uno de los cuartos oscuros del centro llamado El Agujero. Durante toda la noche los gritos desgarradores del preso se escucharon por los pasillos. Decía que veía a alguien con unos ojos brillantes. Los guardias no le tomaron atención y a la mañana siguiente, cuando fueron a despertarlo, lo encontraron muerto con una expresión de horror en el rostro y marcas de manos en el cuello. Los peritos dijeron que esas huellas no se las había infringido el propio preso, pero nadie supo explicar lo sucedido, pues esta celda estaba cerrada con llave. A menudo se ha reportado a un hombre vestido con traje de prisión caminando por el vestíbulo de las celdas llamadas El Agujero. Incluso algunos psíquicos han experimentado las sensaciones de tortura y desolación de los presos y cazadores de fantasmas han podido recopilar psicofonías pidiendo ayuda. Aquí la temperatura suele bajar mucho, aunque sea verano. En la zona C, muchos guardias aseguran haber sentido olor a humo. En la zona donde un preso apodado El Carnicero fue asesinado. El olor que se emana aquí es tan fuerte que los vigilantes tienen que salir, pero al volver ya no perciben nada. Otros sucesos extraños como llantos, gemidos, disparos, sombras que se cruzan y hasta el sonido de un banjo que era el instrumento que tocaba el capone, dicen que se ha escuchado por los pasillos. Otro reporte escalofriante es que la luz y el faro, resquebrajado en su base por un terremoto, se enciende en algunas noches brumosas y lo acompaña a un misterioso silbido. Esta antigua prisión es hoy parte del tour turístico de la bahía de San Francisco, pero es también constantemente visitado por estudiosos de fenómenos paranormales, quienes con sus equipos de alta sensibilidad encuentran en el lugar gran actividad fantasmal. ¿Hay alguien aquí? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas?